Estamos revisando ese video maravilloso, es un pequeñito que acaba de nacer Hijo de un integrante de nuestro equipo Es una linda sorpresa Es el heredero de nuestra querida Yael Shevkis, nuestra meteoróloga ¡Qué felicidad de que está en contacto con nosotros! ¡Yael está perfecta! Y acabas de ser madre, Yael, felicitación, un abrazo grande de parte de todo nuestro equipo Ahí vemos a tu pequeñito, ¿cómo estás, Yael? Muy bien, muchas gracias, ¿cómo están ustedes? Tanto tiempo Bueno, me acuerdo que me fui a ir el matinal, con mucho cariño, parte de todo usted Y ahora finalmente nació mi pequeña maravilla, que te digo yo Enamorada a fondo, se imaginarán ustedes La verdad que, como dijeron antes, lejos el mejor regalo del mundo Uno como que de un día para otro se convierte en mamá, o papá también Y uno daría todo por ese pequeño ser humano Que salió de dentro tuyo, que es impresionante los sentimientos, como que afloran De un segundo para otro Es un cariño gigantesco Y realmente estoy enamorada de mi niñito Es como una tormenta de amor, Yael Gonzalo, y de hecho me estaba acordando de ese video cuando tu hijo te decía papá por primera vez Sí Ahora puedo entender toda esa emoción también que te brotó a ti Porque realmente son los máximos estos pequeños milagritos Oye, Yael, cuando recién estábamos con... No es de MTT, ¿ah? Pero si podemos sacar la wincha, el GC Porque yo vi como una patita, ¿o no? Está ahí contigo No es que necesariamente que lo muestres, pero... ¡Ay! ¡Muah! 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 Te necesitamos toda la mañana Claro Me puso un poquito más mañoso Pero la verdad que los niños por algo lloran Por algo son un poquito más mañosos Entonces hay que simplemente... Sí, lo creo yo Además que algo les pasa Si a esa edad además no es maña maña Es que te están comunicando que necesitan algo Y todavía no tienen palabras para decirte ¡Ay! ¡Qué cosita más rica! Entonces hay que entregarles todo el amor del mundo Porque nosotros los quisimos tener Sí, pues Tienen que acordar de esto Aunque uno esté muy cansado Nosotros decidimos tener estos pequeños milagritos Así que con toda la paciencia del mundo Con todo el amor del mundo Vamos a tratar de criar a este bebé Seguro que sí No, ¿sabes qué? Y lo que tú decías Esa primera sonrisita Sin dientes, sin nada Pura encía O ese primer mamá No, paga cualquier desvelada No importa Nada importa Están de acuerdo Te juro que están felices Están de acuerdo a llorar Pero obvio Pues si siempre es así Si yo también quiero estar Mira Yael, solo si quieres ¿Cómo se llama? Ilan 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 ¿Vamos a pasar al papi? ¿Por qué? No quiere Se llama Ilan Este es su nombre Que bien, que bien Oye Tiene una semanita de vida ya Una semana Si es chiquitito A mí me impacta ya El doctor Doctor Huarte El ser humano Guahuita Es tal vez De la especie Más indefensa Porque Los otros animalitos Como que vienen Más preparados Algunos incluso Se paran En un instante Pero el bebé Pero el bebé humano Es muy frágil Muy indefenso Necesita a su mamá Fundamentalmente La especie Más poderosa Sobre la faz De la tierra Es la que nace Más débil Que increíble Y el secreto De la fortaleza Yace En el amor De una familia Que increíble Que es cierto Es que usted Hasta habla Linda Oye Pero además No es solamente El hablamiento Es que le dan El clavo Con el mensaje No Si no soy ¿Tres veces Tú en la misma? No soy Solo una carabonita No está así No es cierto Oye ¿Y te desenchufaste 100% Del pronóstico O igual Estáis pendiente Ahí La verdad Sí He desenchufado Del pronóstico 100% Pero si me he fijado Iba a estar Como para la araucanía Para el eclipse Lo único que me he fijado Para meterme Porque me interesó Que me maté A toda mi familia Para allá Me imaginé Porque te encanta a ti Juega tela Con ese pronóstico Para el eclipse Mal Mal Se ve ahí nomás La verdad Por ahora Pero ha ido cambiando ¿Se llega a atrasar El frente o no? ¿Cómo? Ha ido cambiando Porque habíamos dicho Que iba a estar lloviendo Y ahora parece Que ha ido mejorando ¿O no? Mira Si se llega a atrasar Un poquito más Ese frente Podría haber alguna chance Pero la verdad Que se ve bastante nublado Pero todavía No perdemos la esperanza Ya había Pero había que ir Al de la serena Parece Que es el año pasado Ahí estuvimos Ya el nublado No nublado Igual algo Algo se va a poder Verse O oscurecer De todas formas Pero yo sé que Para ti Más allá De la meteorología De cómo va a estar Para ti Los eclipses Son súper potentes A ti te encantaría Estar allá Me encantaría estar allá De hecho, Gino Yo me acuerdo Que cuando Cuando fuimos Al de la serena Que también Me obligué a ir A parte de mi familia Salí de ahí Como encantada Maravillada Y dije Yo voy Sí o sí Es del próximo año Justo mi niño Quiso nacer ahora Así que Dilan Eclipsó Dilan Eclipsó Ese deseo Pero con Con un gran amor Y gran felicidad O sea Me dijeron mil veces A mi cabrón chico Que ir a ver El eclipse Tienes el sol contigo Además Que el eclipse Dura un ratito Dilan Va a estar Todo el ratón Contigo Oye Mira Podremos todos juntos ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué tal ahí estoy? Oiga Esto es para que No, no veo nada Obvio que no Pero porque estoy aquí adentro Ojo piojo Al lunes